Con el sonido de la chicharra típico de las calurosas tardes de verano vemos a Blimunda que acaba de aterrizar en esa pared rocosa junto a su hijo media hora después ella decide saltar al aire y yo espero a que su hijo la siga para poderlo grabar aquí lo hace y llevado por la brisa de la tarde con el viento en cola enseguida adquiere una gran velocidad frente a ese tajo y gana altura describe una elegante curva y nos muestra el escudo dorsal blanco característico de los jóvenes quebrantahuesos e incluso ahí hace un amago de aterrizaje en esa pared aunque continúa su camino finalmente tan solo lleva una semana volando y sin embargo ya lo hace con una estructura envidiable aquí lo vemos como hace una elegante curva y ahora en una imagen preciosa vuela junto a su madre y nos permite comparar la enorme diferencia que existe entre un quebrantahueso adulto con las alas estrechas, el pecho anaranjado frente a esas alas anchas donde destaca menos la cola el color marrón grisáceo de los jóvenes que hizo que hace un par de siglos los ornitólogos consideraran que pertenecían a especies diferentes cuando realmente vemos lógicamente que son la misma madre e hijo el joven que decide aterrizar en su posadero favorito baja altura con destreza se frena y se posa en esa repisa que le servirá de restaurante y dormidero se precisará confusen laAAAAA para su vivir su ser